Propuesta Noticias Estas son las noticias de la semana El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregaron la primera etapa del túnel Emisor Poniente, el túnel Canal General y el embobedamiento del río Los Remedios, obras que reducirán inundaciones en municipios del Valle de México y del Oriente de la Entidad. El Ejecutivo Estatal en Tlalnepantla refrendó su compromiso de trabajar en unidad con el sindicalismo mexiquense durante la toma de protesta de los comités ejecutivos de los Congresos Laboral y del Trabajo del Estado de México para el periodo 2018-2020. En Tlalnepantla, el alcalde electo Raciel Pérez señaló que la inseguridad es el principal problema de la localidad Ante integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, indicó que ya en la administración, sin excesiva tramitología y corrupción, en 90 días realizarán la apertura de sus industrias. El dirigente de la CESEM, Raúl Chaparro, en sesión de trabajo con Raciel Pérez, le solicitó las condiciones necesarias para invertir y una sesión bimestral para evaluar la operación de las áreas municipales. Durante la inauguración del II Congreso Nacional de Municipios y Ciudades Inteligentes, la alcaldesa Denise Ugalder refirió que de lo que se trata es de construir una agenda común de los gobiernos locales para acercarse a las autoridades estatales y federales. El presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Óscar Moreno, destacó la colaboración con el gobierno estatal para velar por los derechos de los trabajadores y confió en el compromiso del gobernador del Mazo de resolver el gran rezago en justicia laboral. En Aucalpan, el candidato a la dirigencia del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Jorge Insunza, señaló que pugnará por una oposición firme y sólida. Visítanos en www.propuestenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.